¡Gracias por venir a este acto de Sportium! Estamos hoy para presentaros y que conozcáis de cerca la casa de apuestas de la Liga de Fútbol Profesional como es Sportium. Así que lo que vamos a hacer hoy es conocer un poco más a los hermanos Giovanni y Jonathan Dos Santos. Sois una buena apuesta los dos, supongo. Sobre todo Gio, que en esta segunda vuelta todo el mundo está pensando que puedes llegar a ser la apuesta ganada del Villarreal. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues sí, yo creo que en sí todo el equipo del Villarreal. El equipo está haciendo muy bien las cosas, tanto en lo colectivo como en lo individual. Y bueno, en lo individual pues mejorando mis sensaciones, sintiéndome mejor y bueno, con la mentalidad de hacer lo mejor posible esta segunda vuelta para ayudar al equipo. Lo estamos demostrando desde el principio de temporada. Yo creo que el equipo está haciendo un gran trabajo y bueno, esperemos que esta segunda vuelta sea igual que la primera o mejor. Sabemos que va a ser difícil, pero bueno, tenemos suficiente equipo para afrontarlo. Creo que el trabajo que está haciendo el equipo es impresionante. 17 partidos sin perder en Europa, en la Liga, eso es muy difícil. Creo que nos hemos acostumbrado a ganar, hay mucha competencia dentro del equipo y bueno, todos los jugadores están en un gran momento. La verdad que nos espera una semana pues bastante motivante, primero empezando el jueves contra el Getafe en Copa que bueno, nos acercaría a una semifinal histórica para el club. Para nosotros sería un paso hacia adelante, conseguir algo importante esta temporada y bueno. Nos jugamos mucho y bueno, en los juegos pues tenemos un resultado a favor, pero igualmente jugamos fuera de casa, va a ser un partido complicado. Tenemos que hacer nuestro trabajo como lo estamos haciendo hasta ahora y bueno, ojalá, ojalá se pueda dar ese pase en el final y poder hacer historia en el Villarreal. Sería algo muy bonito pues en el Camp Nou, jugar los dos juntos, te digo, todos los jugadores estamos en un gran momento y bueno, eso ya será decisión del técnico, pero obviamente a los dos nos encantaría pues poder jugar ahí los dos juntos. Sabía que algún día iba a llegar, pero sí, va a ser un partido muy bonito para mí, he vivido 12 años en Barcelona, estuve dos con el primer equipo y fueron unos años maravillosos, no sé si es cierto que se me va a hacer raro jugar en contra del Barcelona después de estar tanto tiempo ahí. Diría un 0-1, pero bueno, si se puede repetir el 1-2. 0-1 gol de Gio, ¿qué crees que se pagaría? Me oro. No sé. Últimamente se paga, se paga. Se paga más. Se paga más. Se paga más. Se paga más. Pero bueno, sería una buena apuesta, la verdad. Yo con que el Villarreal se meta en zona europea y consigamos algo importante este año, estaría más que feliz, ¿no? Es mi hermano, ¿qué puede decir, no? Espero que me meta algunos pases buenos en esta segunda vuelta. El equipo cada vez está siendo más ambicioso. Cada vez cuando nos vemos arriba queremos todavía más y eso es importante, ¿no? Queremos llegar a lo más alto posible en todas las competiciones, en Europa League, en la Copa del Rey y en la Liga, si Dios quiere, meternos en la Champions. La verdad que tenía muchísimas ganas de volver a la selección después de estar inactivo mucho tiempo, ¿no? También después de la lesión de ocho meses sin poder jugar y aparte volver a jugar con mi hermano, pues la verdad que era un sueño que ya teníamos desde pequeños. Feliz, ¿no? Feliz de poder volver a la selección, de poder volver a disfrutar de minutos con la selección y bueno, espero que sigan esas convocatorias más adelante, ¿no? La selección mexicana creo que ha venido creciendo con los años. Hay gente muy joven que está haciendo muy bien las cosas, hay gente que ha venido a Europa y que está en un gran nivel. Y bueno, junto con el cuerpo técnico, la gente que está en México, creo que hay una gran generación y se pueden lograr cosas importantes, ¿no?